Eleazar Gómez me arrancó la ropa, me mordió la cara, me mordió los brazos. Yo solo trataba de que pare. Yo gritaba y le rogaba que por favor me dejara de lastimar. Ya cuando me advirtió de querer quitarme la vida, empecé a gritar, por favor, auxilio, llamen a la policía, me quieren quitar la vida. Y eso es lo que escucharon mis vecinos. Steffi Valenzuela rompe el silencio de lo que vivió en los últimos minutos al lado de Eleazar Gómez antes de salir corriendo a pedir ayuda y también las conversaciones que ha tenido con Zoraida, pues ya también habló mucho con ella. Aquí en El Muro de la Fama te decimos todos los detalles de lo que se dijeron. Bienvenidos. Steffi Valenzuela está pasando un caso legal al lado de Eleazar Gómez después de haber intentado quitarle la vida con sus propias manos en su cuello. Actualmente no se sabía qué pensaba la familia de Zoraida, en Eleazar, o sea, su hermana Zoraida, su mamá, porque no habían dicho nada. Lo único que había publicado Zoraida es la imagen fe y la mamá no se había podido presentar por cuestiones de salud, pero Steffi Valenzuela aseguró que Zoraida se comunica con ella y le ha hecho varias cosas en privado. Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió. Ella me escribió bastante bien. Yo le expliqué un poco las cosas porque le he tenido que devolver la ropa de él, en el carro de él y todo lo que estaba en mi casa, pero ellos, o sea, la familia de Eleazar, son muy respetuosos. Es más, ella me dijo, te quiero pedir disculpas. Le dije, no tienes nada de qué pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá. Hay que deslindar eso. Ahora, si ha tenido contacto con su mamá en privado, ese tampoco ha sucedido. Más que nada porque a ella dice que le apena mucho la situación, ni siquiera tiene cara para poder ver a su mamá, no porque ella esté haciendo algo malo, sino porque debe estarla pasando bastante mal de tener a su hijo ahí y sobre todo porque también está delicada de salud. Sí, con Meli, mamá de Eleazar, me da muchísima pena porque sé que ella la está pasando mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos. O sea, a nuestra familia les rebota. Yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar para nada bien. La cuestión es que no solamente su familia está sufriendo que Eleazar Gómez hoy esté en la cárcel acusado de tal monstruosidad, sino que también la familia de Stephanie Valenzuela la está pasando mal por el hecho de que no puede estar al lado de ella respaldándola. Ellos no pueden viajar a México. Y Stephanie Valenzuela está en un país relamitivamente sola porque también está su hermano por aquí. Entonces, imagínate, no tiene el respaldo de su familia y ellos de lejos desesperados por saber cómo va y sobre todo que pasó una situación así y que pudo no haberla contado. En este momento los que también sufren mucho son nuestra familia, tanto la mía como la de él. Seguro a mí me parte el corazón su mamá, la respeta mucho y me parte el corazón que puede estar mal. Pero también tengo una familia que está lejos de mí, preocupada. Mi mamá no lo está pasando bien. Sí ha sido duro para ellos. Mi hermano está aquí conmigo en México y me ha apoyado. Entonces, a pesar de que la mamá esté mal y que Zoraida esté apenada, Stephanie Valenzuela va a continuar con esta demanda para que se cumpla la justicia porque Eleazar no puede volver a lastimar ninguna otra mujer en la vida porque de verdad podría no vivir para contarlo. Y Stephanie no quiere que se cometa ese error, aunque sus familias pues también estén un poco dañadas por toda esta situación, pero al final no es culpa de ella, es culpa de Eleazar. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte que está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.